Puso, eh... Supuestamente dio permisos a todos Y puso el reloj Pues se cono... Se... Eh... Claro, cuando no tienes permiso Te dejaba interaccionar Y te dejaba hacer de todo Solo que al final no te dejaba Mandarlo Creo que vais viendo por donde van los tiros Vale Pues... Eh... Básicamente Hice el examen Tardé 40, 45 minutos Más o menos Y cuando voy a enviarlo No tengo permiso Le digo al profesor Profesor He terminado Y... No me deja enviarlo Viene a mi sitio Ve el examen Y me dice Vale, espérate Y me dice ¡Hostia! Me da permiso ¿Y sabéis lo que pasó? Que se borró las respuestas Y así es como tuve que repetir Todo el examen Al día siguiente Porque pedí permiso Y me dejaron hacerlo En plan... En una clase que tenía el profesor aparte ¡Vamos! ¡Jole! ¿Tío Mario? ¿A dónde se lo llevan? ¡Fuera! ¡Matad! ¡Ahí! ¡Va por él! ¡Matad! ¿Qué pasa? No, si consigue arreglarlo No ¿Qué pasa? Allí encontrarás el calzado que más te conviene A todos los ciudadanos de la civilizada sociedad veneciana Está supuestamente la pillé Dentro de una semana se va a celebrar un baile de máscaras ante el palazo dándolo ¿Qué pasa? 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 Lo he hecho, ¿verdad? ¿Qué pasa? Lo hizo ¿Qué pasa? 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 Tú no puedes subir aquí. Lárgate. Se mueve como rango. Cuando juegues sus cartas, no digas que no ha sido de tu agrado mi melodía. No, no llego a entender yo muy bien. Lo que está haciendo, ¿eh? Ahí está. En mi turno, no. El maestro espera y no tolera los errores. Embalad esto bien y hacedlo ya. ¿El español está aquí? Eso cambia las cosas. Si puedo infiltrarme en ese grupo y sustituir al correo, podré llegar hasta ese filio, diputada. Márchate, aquí no hay nada para ti. Pierda. No dejéis que se escape. Intentarse se ha intentado. Pierda, Michi. Para tener buena salud no hay nada como una sangría a la semana. ¡Pierda! 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 Sí, señor. Esto es muy importante. No salgas de la formación y haz las cosas bien. Vale. No, que no, que no. Oye, 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 oye. Sigue actuando así y te vas a reenterar. ¡Oye! No me ha quedado otra. Buongiorno. Vale. 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 Están todos malos, ¿eh? Vale. 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 Hola. ¿De verdad lo tienes? ¿No os han seguido? No, señor. Todo va perfectamente. Hemos obedecido sus órdenes al pie de la letra. La misión a Chipre fue más difícil de lo esperado. Edzio, ha pasado mucho tiempo. Rodrigo. ¿Y bien? ¿Dónde está él? ¿Quién? ¿Vuestro profeta? Deja de fingir que no sabes nada, Rodrigo. ¿Cuántas personas han muerto por lo que hay en esta caja? Y mira, aquí no hay nadie. Afirmas que no eres creyente. Y sin embargo estás aquí. Es que no lo ves. El profeta ya está aquí. Yo soy el profeta. Ahora dame el fruto. Ven tú a quitarme. Con razón. El Rangu. Exactamente. A este le puedo hacer la de... A ver. No. No puedo. No puedo. Rangu, pero después de irse es una rave, ¿no? No puedo. Ay, no. Esto es todo. ¿Dónde está el resto de tu gente? ¿Qué gente? Ya veo que no tienes ni idea. ¡Guardias! ¡Cogedle! ¿A qué estás esperando? ¡A la saca en el rato! ¡Argadle por los lados! ¡Argadle por los lados! ¡Argadle por los lados! ¡Argadle! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nada es verdad! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿John? Claro. ¿Cómo he podido olvidarlo? ¿Te importa compartirlo con los demás? Rodrigo Borgia fue elegido papa en 1492. Así que el mayor enemigo de Ezio ahora es el hombre más poderoso de Italia. Siempre quise visitar el Vaticano. Pues estás de suerte, Desmond, querido, porque ahí es justo donde vas a ir. Lo terminamos hoy, ¿no? Aunque nos quedemos un rato más. Fascinante. Absolutamente fascinante. Ese sol, Leonardo, ¿para qué sirve? Soy tan incapaz de explicártelo como de contarte por qué la Tierra gira en torno al Sol. ¿Querrás decir el Sol alrededor de la Tierra? Está hecho de materiales que no deberían existir. Aún así, es evidente que este artefacto es muy antiguo. El Códice se refiere a él como fragmento del Edén. Y el español lo llamó el fruto. ¿La manzana de Eva? ¿La del conocimiento prohibido? Me estás sugiriendo que esta cosa... Si cayera en las manos equivocadas, podría enloquecer a las mentes más débiles. Es evidente que el español hará cualquier cosa por recuperarlo. Edzio, debes protegerlo con todas las habilidades que te hemos enseñado. Llévalo a Forly. Está defendida por cañones y murallas. Y la controla nuestra aliada. ¿Cómo se llama? Su nombre es Caterina Esforza. Algo me dice que voy a disfrutar de esta misión. Muchas gracias por todo, viejo amigo. Leonardo, Edzio me ha dicho que sueles ir a Milán. Tengo una gran villa en Toscana. Pásate por allí a visitarme. Pásate por allí. Vale, 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 vale. Ay, todavía quedan cosas. Vale, todavía quedan cosas. Hacemos una cosa. Cortamos directo ya. No te voy a engañar. Yo también leí romanía. Y me quedo ahí un poco también con... ¿Cómo? Cortamos directo ya. Y mañana lo completamos. Y ya mañana hacemos lo que tengamos que hacer. Venga. Va a ser mejor porque... Queda el final... Y la memoria especial. O varias memorias especiales. No lo sé. Eso lo sabremos mañana. Mañana empezaríamos la semana... La semana de descanso que siempre hacemos. Así que... Pues veré qué hago. Veré qué hago. Pero lo más probable es que si hagamos ahí algún juego... O vaya a algún sitio. No lo sé. Eso... Será cosa del lobo de mañana. 聊 a la vez. Sería mejor. No lo sé.